Mario, 16 días sin agua aquí en la colonia Las Colinas, Choloma Cortés. Es bastante difícil querer explicar las cosas cuando realmente las demás personas no las viven. Es bien difícil que usted la pueda entender. Pero es duro en el momento saber que somos personas los que estamos aquí dando la cara por muchos, ya que nosotros pues exigimos a Aguas de Choloma, o quien es el encargado principal de echarnos el agua, a nuestra colonia, ya que nosotros miramos que las demás colonias como La Libertad, como La Éxito, echan el agua día por medio, y nosotros a los 16 días tenemos el problema también que el compañero encargado de echar el agua, nosotros no le podemos llamar a él ni fontanero, porque él dice que es barbulero, y nos abocamos muchas veces al señor este, y él dice que él no tiene casi nunca información para explicarnos por qué no hay agua. Si usted sube al tanque, usted va a escuchar siempre, siempre, todos los días al tanque le está cayendo agua. Antes a nosotros nos echaban el agua cada cuatro días, ahora estamos sufriendo esta pandemia, estamos sufriendo esta epidemia, esta escasez ardua del agua aquí en nuestra colonia de Las Colinas, es duro realmente, no solo yo se lo puedo decir, se lo pueden decir las demás personas de aquí. Bueno, consultamos por acá también usted como mamá de casa, pues padeciendo de este problema, y no es solo de ahorita, sino por muchos años. Sí, claro, tenemos años de estar sufriendo con el agua, imagínese que exigen el aseo, lávese las manos, ocupamos agua, así es la casa, ocupamos el agua, entonces ¿cómo vamos a hacer? 16 días sin agua, le preguntamos al barbulero, dice que no hay agua, no le cae al tanque, y como en las otras colonias ustedes fueron a observar que hay agua en las otras colonias, y nosotros aquí con escasez de agua, ¿verdad? Entonces nosotros pedimos al encargado que tire el agua para estos sectores, de Choloma para acá, esta colonia, que por favor, que se toque, o que se ponga la mano en la conciencia y nos tire el agua, porque el agua es necesario. Hay niños, si a los niños necesitamos el agua, lámese las manos por vía de seguridad, pero ¿con qué la vamos a lavar? ¿Con qué? ¿Verdad? Entonces le pedimos agua de Choloma que por favor se ponga la mano en la conciencia, al encargado, ¿verdad? Solamente. Muchas gracias, por acá tenemos, hay problemas al momento cuando usted hace su reclamo, ya más de 15 días en el servicio de agua, el recibo lo pagan completo, cuando ustedes se abocan a la empresa Agua de Choloma, ¿qué les dicen? Pues me comuniqué el día de ayer, no tuve respuestas, me comuniqué el día de ahora, en la mañana, le dije a la persona, ¿verdad? Que ya teníamos 16 días sin agua, fueron incompetentes, la persona que me atendió me gritó, me dijo que aquí no tenía que venir el agua cada 10 días, yo tengo toda una vida de estar viviendo aquí, el agua siempre ha estado cada 4 días, tenemos suerte si el agua la tiran a las 11 de la mañana, siempre la tiran a las 2, 3 de la mañana, 12, y a veces a las 6, ya cuando la gente ya va a trabajar también y no es justo. Me colgaron, no me dieron una solución, me gritaron, entonces sí tienen un pésimo servicio también, y deberían de apoyar a la comunidad, esta colonia está bien olvidada de parte de todos, la verdad, en tanto como aguas, como calles, y sí, necesitamos ayuda con el agua, que sí nos apoyen en eso. Gracias. 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 Gracias.